Hay algunos tramos de la ciclovía actual que son compatibles con el proyecto, otros que no. Los que están construidos hasta ahora, que no son compatibles con el proyecto, el proyecto contempla en su costo la reconstrucción al lugar que tiene que ir. Lo que sí estamos hablando con la Comisión de Obras Públicas, ya que está el proyecto ejecutado, procurar que los nuevos tramos que se construyan de ciclovía sean compatibles con el proyecto ejecutivo de esta obra, para evitar después tener que hacer una demolición de lo mismo, atento a que el proyecto contempla calle colectora. Lo mismo que la instalación de servicios u otro tipo de actividades que se introduzcan en este tramo, a partir de este proyecto terminado va a ser importante poder compatibilizarlo para que todos los esfuerzos y las inversiones que allí se hagan no sean contradictorias entre sí y no lleven a mayores gastos posteriores. Ingeniero Lantus, con esto que usted dice, esta obra de la ciclovía debería haber sido consensuada, consultada, vialidad nacional, para evitar esto, porque lamentablemente es el dinero del Estado, en este caso el Estado municipal, el que se pierde, una obra en consulta, si se quiere el término. Sin lugar a dudas que toda acción sobre ruta nacional en su espacio físico tiene que tener los permisos pertinentes. Las empresas que generan la instalación de agua, de cloacas, de gas, de electricidad, de fibras ópticas, todas, hacen las consultas en vialidad nacional. De todas maneras nunca ha sido nuestro espíritu frenar obras municipales. La salvedad que estoy haciendo, porque nosotros en ningún momento hemos emplazado a que nos presenten plazas, los permisos, no queremos entrar en ese tipo de conflictos. Lo que hoy, al tener el proyecto hecho, entendemos que es importante adecuar los trabajos a este proyecto para evitar pérdidas de dinero. ¿Con esto que usted dice, es un proyecto superador? Totalmente.